Un gusto, presidente. Muchas gracias. Secretaria, secretario, compañeros, muy buenos días, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a hacer una especie de recuento final sobre lo que ocurrió en la epidemia para destacar las características fundamentales de cómo lo experimentamos en el país y, sobre todo, también tener una perspectiva de lo que ocurrió en otros países para tener una noción clara de cómo se presentó en México y, en parte, cómo fue la respuesta. Tenemos la información gráfica. Esta es nuestra curva epidémica de agregación semanal, muy conocida ya por todos ustedes. Y lo que vemos es que, característicamente, en México se presentaron estas cuatro olas o cuatro ciclos o cuatro picos epidémicos. En otras regiones del mundo llegaron a ser cinco, seis o siete. Esto no tiene mayor implicación que la situación de que en cada una de estas oleadas epidémicas hubo una situación de estrés, una situación, por supuesto, de preocupación, pero también de reto para el Sistema Nacional de Salud para poder enfrentar el problema. Esto, lo hemos dicho muchas veces, es un hecho conocido y constatado y constatable por todas y todos los mexicanos. Arrancamos la epidemia con un sistema de salud que estaba en ruinas, producto de un desmantelamiento progresivo a lo largo de los últimos 30 o 40 años. Por eso fue crucial arrancar con la posibilidad de reducir la velocidad de contagios con medidas extremas, que en su momento en México le llamamos la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esto es lo que nos permitió, y estos fueron siempre los objetivos técnicos, fue reducir la transmisión, hacer más lenta la propagación territorial de la epidemia y, con ello, ganar tiempo para poder poner en funcionamiento unidades especiales COVID conforme fuimos haciendo la reconversión hospitalaria. Como se puede ver en el perfil de la epidemia, el perfil está representado por esta imagen, la primera oleada es una oleada donde la curva epidémica fue sumamente plana comparado con lo que ocurrió en otros países del mundo en esa misma temporada, al inicio de la epidemia, pero también se puede ver de manera muy clara y dramática con la comparación de las otras olas epidémicas sucesivas. La primera ola muy plana, producto de las intervenciones de salud pública, que nos permitieron ganar tiempo para poder habilitar los hospitales y atender a todas las personas. Posteriormente tuvimos la oleada de la variante Delta, que fue la más agresiva, como lo mostraré en el dato de mortalidad y de hospitalización. La tercera ola con algunas de las otras variantes y finalmente la oleada de Omicron, que pueden ver, fue tres veces más grande que la tercera ola, pero afortunadamente ya estábamos en una alta cobertura de vacunación y la cantidad de hospitalizaciones y defunciones fue considerablemente más baja. En las últimas cinco semanas, como lo revelamos hace una semana, hemos tenido ya una reducción muy sostenida de la epidemia. Llevamos más de tres meses donde tenemos una reducción invariante, cada vez se mantiene una cantidad de casos mínima. Esto va a ser relevante para considerar cuál es el estado actual de la epidemia y la perspectiva futura. La siguiente, por favor. Como decía, en los impactos importantes o más destacables, más lamentables también de la epidemia, está la enfermedad grave que aproximadamente en cinco por ciento de la población infectada por el virus SARS-CoV-2 se presentó con la necesidad de hospitalizar a las personas. Y ahí vemos el mismo perfil, cuatro oleadas, pero en contraste con los casos, vemos que una vez que empezamos a vacunar en las olas tres y cuatro, tuvimos una cantidad, una proporción de personas hospitalizadas sustancialmente menor a lo que ocurrió al inicio de la epidemia. En la sombra de color claro que se ven estas dos gráficas, la de arriba camas generales, la de abajo camas de terapia intensiva, vemos la capacidad hospitalaria que mantuvimos en todo momento y que logramos con la reconversión en las primeras seis semanas de la epidemia. Vean ustedes en el extremo izquierdo de las gráficas cómo teníamos una muy limitada capacidad hospitalaria, pero en seis semanas logramos montar esa capacidad y la sostuvimos a lo largo de toda la epidemia, teniendo prácticamente el doble de camas de lo que en su momento fue necesario utilizar para atender a las personas. En este momento se ha mantenido también muy estable la reducción de la hospitalización, tres por ciento de ocupación en camas generales, uno por ciento en camas de terapia intensiva y en algunas entidades federativas ya varios días consecutivos con ninguna ocupación de las unidades de cuidados críticos COVID. Esto lo que nos permite es identificar también una estabilidad en este impacto tan importante. Y finalmente, respecto al perfil de la epidemia, la mortalidad, la situación más delicada, más lamentable de cualquier enfermedad es la pérdida de la vida. Y lo que vemos también es esta característica de que una vez que empezamos a vacunar, logramos llegar a la tercera y sobre todo a la cuarta ola con una población fundamentalmente protegida de los desenlaces que puede proteger la vacuna contra COVID en cualquiera de sus variantes o marcas. Y lo que vemos es que tuvimos una reducción también de la mortalidad que se ha mantenido en estas últimas tres meses, ha reducido diez veces la mortalidad y se mantiene ya en cifras mínimas. Siempre decimos que quede muy claro, aunque fuera una sería muy lamentable, pero en términos epidemiológicos es una reducción muy, muy sustancial. Cuatro defunciones en promedio diario en las últimas semanas. Al final de los cierres semanales llegamos a ocho, pero entre cuatro y ocho el número de defunciones diarias en promedio. Vamos entonces ahora a ver la vacunación. La vacunación, como se sabe, se presentó un programa, una estrategia desde diciembre, el 8 de diciembre de 2020. Iniciamos la vacunación en 2021, bueno en 2020 de hecho el día de Nochebuena, el 24 de diciembre y no hemos parado de vacunar, como se ve en esta gráfica que tiene una línea continua diagonal en donde es el ritmo que hemos mantenido la vacunación a lo largo de todo este tiempo. Hemos puesto ya casi 200 millones de dosis en 85.8 millones de personas. Esto es tan solo para el esquema primario y esto nos ha permitido llegar a una cobertura general de 87 por ciento de la población elegible de 14 años en adelante y para la población adulta de 90 por ciento. Esto permite alcanzar un grado de inmunidad poblacional muy muy alto, que es precisamente lo que permite tener una lenta propagación, pero además una protección muy importante contra los desenlaces graves. Por su parte, iniciamos los refuerzos hace ya varios meses y hoy tenemos los operativos especiales en el mes de abril para alcanzar una cobertura óptima también de los refuerzos en todas las personas que recibieron el esquema primario de una o dos dosis. Y seguimos llamando a la población a que aproveche este mes de abril para lograr vacunarse si es que no lo ha hecho o no ha recibido el refuerzo. Hasta el momento 56 por ciento de cobertura en los refuerzos. Esto es 45.7 millones de personas que ya han sido vacunadas con el esquema de refuerzo. Y en el operativo abril, si contabilizamos lo que hemos puesto desde el inicio del mes de abril, son 6.3 millones de dosis principalmente de refuerzo. 500 mil todavía fueron dosis del esquema primario, personas que no se habían vacunado, pero ya fueron vacunadas y 5.8 millones en el esquema de refuerzo. Ya para terminar, hacemos un anuncio de abrimos el registro para la vacunación universal de niñas y niños de 12 años en adelante. El registro estará abierto a partir de este próximo jueves 28 de abril y se trata de que no solamente niñas y niños con comorbilidades, como lo hemos venido haciendo desde hace cuatro meses y medio, sino también todos los niñas y niños sanos de 12 años en adelante ya van a ser disponibles las vacunas para que las reciban. Cobertura universal a partir de los 12 años. Lo penúltimo que quiero comentar son dos elementos. ¿Cuál fue el impacto general en México? Como lo fue en cualquier otra parte del mundo, un impacto muy lamentable. Nunca es deseable una pandemia, nunca se sale victorioso o satisfecho de haber vivido una pandemia. Lo importante es haber tenido la decisión, la capacidad y la claridad para actuar de manera inmediata y oportuna, haber reducido los impactos de una epidemia que es inevitable para el mundo entero, la más grande epidemia en los últimos 100 años y que afectó a toda la población del mundo, a todos los 7 mil millones de habitantes de habitantes del mundo. Y en cada país establecimos las acciones necesarias para reducir estos impactos. Primero, como ya dijimos repetidamente, reducir la transmisión, aplanar la curva y lograr tener la capacidad de respuesta. Segundo, haber atendido a todas las personas que lo necesitaron en las unidades hospitalarias. Tercero, cuando apareció, porque se logró desarrollar la vacuna, haberla aplicado y estuvimos entre los primeros 10 países del mundo que empezaron a vacunar a su población y hemos logrado, como dije, ya una cobertura muy grande. Esto se refleja en los impactos que los podemos ver en esta tabla que aquí hemos presentado también repetidamente sobre la comparación con todos los países del mundo. En esta tabla aparecen los primeros 30 en orden de mortalidad. ¿Cuántas defunciones ocurrieron por millón de habitantes? Y podemos ver que de los primeros 30, México quedó hasta el momento en el lugar 28 dentro de esos primeros 30. ¿Y con qué nos estamos comparando? Con los países que aparecen en esta tabla. Ustedes pueden ver en la región, si la hacemos un poquito más grande, por favor. En la región de América hay varios países que desafortunadamente tuvieron estos impactos más grandes. Perú, por ejemplo, podemos ver también Brasil, desde luego un segundo país más poblado de la región. Vemos también otros países en la región europea que tuvieron impactos más grandes. Chile en lugar número 16, Estados Unidos en el lugar número 17 de mortalidad. Armenia, Argentina dentro de la región, Colombia dentro de la región, Trinidad y Tobago también en nuestro continente. En otras regiones Bélgica, Italia, Grecia, Paraguay en nuestro continente, Reino Unido de Gran Bretaña en la región europea. Y entonces vemos ya a México y posteriormente Rusia, Ucrania como los países dentro de ese primer bloque de 30. Esto lo dejamos claro. Como lo hemos repetido muchas veces, nunca es deseable tener ni una sola defunción, pero también consideramos que es importante que la población tenga claridad de cómo contendió México y cuáles fueron los resultados. Se propagó durante una parte muy larga de la epidemia una mentira construida de creamos el país con la cuarta mortalidad más grande del mundo. Eso ya se redujo, ya sólo algunos columnistas de cuando en cuando insisten en esta mentira que fue una fabricación. Los datos objetivos accesibles a todo el mundo están ahí para mostrarlo. Y vemos ahora sí la última diapositiva. La Organización Mundial de la Salud analiza ya desde hace varias semanas cuáles pueden ser las perspectivas de esta epidemia. ¿Cuándo ya podemos decir que ya no estamos en un estado epidémico? En algún momento tenemos que decidirlo y tiene que ser con bases científicas, con bases técnicas. Esto es importante porque COVID-19, el virus SARS-CoV-2, no se va a ir de la humanidad como no se ha ido casi ninguno de los virus respiratorios que han causado epidemias, incluida la influenza. Y tenemos que transitar ya del estado epidémico que nos mantiene con una serie de medidas especiales que afectan a múltiples aspectos del bienestar social, de las personas, de las comunidades, de los pueblos, de los países, a un estado de vivir con el virus en sus características. Este estado técnicamente le llamamos estado epidémico al estado agudo y al estado prolongado, le llamamos estado endémico, es decir, ya vivir con el virus. Para los virus respiratorios, característicamente hay fluctuaciones, hay cambios, durante la temporada de calor bajan los contagios, durante las temporadas de frío suben los contagios, influenza es el modelo más característico y es muy probable que COVID-19 empiece a comportarse de esa manera, con veranos de baja transmisión y otoños-inviernos de transmisión más importante. Pero así viviremos. En la medida en que tengamos una alta inmunidad de la población, los impactos serán menores. La Organización Mundial de la Salud analiza algunos criterios y los comentamos aquí, son estos cuatro criterios que permitirían identificar la posibilidad de reconocer el fin del estado epidémico. Y vemos en corchetes, en esta misma imagen, cuál es la situación actual de México, que es la que acabo de comentar. El primer criterio es una alta capacidad de respuesta. Nosotros mantuvimos el doble de camas disponibles en todo momento y ahora tenemos una ocupación menor al 2% promedio de las unidades COVID. Tenemos una alta capacidad de respuesta. Alta cobertura de vacunación. En población adulta hemos logrado 90%, en promedio tenemos 87% para la población elegible. Alta cobertura de vacunación, alta inmunidad poblacional. Muy pocos fallecidos, ya dijimos en promedio, menos de cuatro diarios y muy pocos casos reconocibles, menos de 300 minutos diarios en todo el país. Entonces, con base en estos criterios, aunque todavía están por formalizarse por parte de la OMS, podemos identificar que en México estamos ya cerrando el ciclo epidémico y transitando a el estado endémico. Y por tanto, y esto es lo último que comento, como acaba de decir el presidente, el pulso de la salud también cambia de fase. En su momento cerramos las conferencias vespertinas como una necesidad de información diaria. Hoy estamos cerrando esta información con ciclos en la conferencia matutina. Publicaremos el boletín informativo ya con periodicidad semanal y, por supuesto, el trabajo detrás de la cortina sigue vigente. Las unidades de salud pública del país nos mantenemos activos para vigilar el curso de esta y cualquier otra epidemia y cualquier situación relevante. Muchas gracias.